En una inspección realizada en el municipio de Río Hondo, nos hemos percatado de una conexión ilegal en la alcaldía de este municipio. Como consecuencia, hemos desmontado toda la infraestructura y se la hemos entregado al secretario de gobierno que acompañó la acción junto a la Policía Nacional. Invitamos a todos nuestros usuarios a hacer uso de nuestros canales virtuales para solicitar las conexiones que requieran de acuerdo a su necesidad. Recuerda que la manipulación de la red es un delito que nos afecta a todos y tiene consecuencias negativas en la prestación del servicio. Las conexiones ilegales tienen una consecuencia legal y administrativa que desemboca en una facturación y adicionalmente en consecuencias jurídicas. Te invitamos para que denuncies en el 115 o a través de nuestra aplicación toda la manipulación que veas de manera sospechosa en nuestras redes.